Hola, somos GEPAR, Grupo de Investigación en Electrónica de Potencia, Automatización y Robótica, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Actualmente, parte de nuestro equipo se encuentra trabajando en el proyecto Airship, con el cual deseamos participar en Hydrocontest 2016. Esta es una competencia desarrollada en Luzán, Suiza, y que reúne alrededor de 16 universidades representando a 7 países, con un objetivo común, diseñar, construir y poner a prueba una embarcación con la mayor eficiencia energética posible, de manera que ésta pueda cargar más, siendo más rápida. En el año 2014 tuvimos la oportunidad de participar de esta competencia, obteniendo resultados y aprendizajes bastante significativos. Gracias a dicha experiencia, en esta ocasión regresamos con energías renovadas y con una propuesta cargada de innovación, que intenta reflejar lo mejor de la ingeniería colombiana. Así que no te puedes perder las próximas actualizaciones, síguenos en nuestros canales de redes sociales.